Hoy os quiero hablar sobre el miedo al parto, algo que es muy habitual, miedo a lo desconocido, miedo a la muerte, al riesgo, miedo a no aguantar el dolor. Hay muchísimos miedos que confluyen en este gran evento que es el parto y en el que la narrativa que hemos ido escuchando y todo lo sociocultural nos empuja mucho hacia esa creencia de que el parto se asocia con dolor, con riesgo, con sufrimiento, que es algo a lo que temer, que es algo más cercano a la patología. Esto hace que tengamos muchísimos miedos alrededor del parto y que sea muy difícil afrontarlo con seguridad, confianza, sin miedos. Y necesitamos de esa seguridad y confianza porque para que el parto fluya necesitamos sentirnos en calma, producir oxitocina, estar en el sistema nervioso parasimpático. Cuando tenemos todas estas señales que nos indican que algo arriesgado se avecina, vamos a producir la hormona opuesta, la adrenalina, que sabemos que es la hormona del miedo, del estrés. Prolonga e inhibe el parto. No hemos sido diseñadas para dar a luz si no nos sentimos seguras. Lo bueno es que este miedo parte de creencias que nos limitan. El curso de miedo se puede desaprender a través de trabajar en nuestras creencias, transformar creencias limitantes en creencias que nos empoderen. Este es el objetivo del curso de Parto Positivo y solamente durante este mes también tenemos el curso Miedo al Parto, en el que me he unido a distintas profesionales para daros una preparación multidisciplinar enfocada a trabajar en esas creencias y en esos miedos, no solo desde la parte emocional sino también desde la parte física. Solo está en pre-venta este mes, sale el 1 de junio, todos los contenidos estarán disponibles entonces y una vez se llenen las plazas, se llenan. Así que si os interesa, pedidme el enlace y os lo mando con mucho gusto y con muchas ganas de aportaros todo lo posible para que podáis afrontar vuestro parto con seguridad, confianza, sin miedos y que podáis tener la mejor experiencia posible, el mejor comienzo a la maternidad, paternidad y a la vida para vuestros bebés.